Esta precisamente la manera en la que desgraciadamente las gestiones de la población que nos visita o que transita por estas fronteras para acudir a ver a sus familiares en épocas de fin de año deben replantearse los mecanismos, a todas luces no son efectivos, son mecanismos que han llevado una enorme cantidad de gestión, pero no garantizan que los vehículos, que es el propósito por el cual están dilatados, no garantizan que los vehículos se regresen y eso se nota y se puede revisar en cualquier punto del país. Sin embargo, también hay gestiones en las cuales, por ejemplo, Banjercito, estamos haciendo las gestiones en la Secretaría de la Defensa para que Banjercito también replantee el mecanismo de agilidad. Las aduanas no tienen por qué ser trabas porque las trabas solo permiten los espacios para la corrupción, es decir, los mecanismos tan tediosos están hechos para impedir la corrupción, pues desgraciadamente son los mismos que la generan. ¿Resultó histórico, señor, en los últimos cuatro años la visita de paisanos en esta temporada? Bueno, a todas luces, y aquí vale decirlo, el esfuerzo de los chihuahuas ha sido mucho, a todas luces la recuperación de la seguridad en el Estado ha trascendido las fronteras. La ciudad de Chihuahua está cerrando el mes más bajo en los últimos cinco años de homicidios, a hoy llevamos siete homicidios, desgraciadamente, pero es la más baja en los últimos cinco años, y la recuperación realmente está generada a partir de inversión, de generación de empleo, de espacios educativos, y que esto va generando una dinámica. Yo puedo decirlo con toda claridad, la economía de Ciudad de Chihuahua está pujante, y esta gran ciudad, una vez activa, no hay quien la detenga, es una gran economía que se convierte en el motor económico del Estado y del norte del país, por qué no decirlo. Usted habla de una reactivación económica para el Estado, y son varios puntos, uno de ellos es la reducción de salarios de funcionarios, ¿a cuánto equivale esto en el porcentaje? Bueno, el proyecto que estamos planteando de austeridad para el año próximo, que habremos de presentar el decreto el día 3 de enero, este impacta en el gasto corriente del Ejecutivo alrededor de mil millones de pesos, que va desde la reducción de vehículos, del parque vehicular pretendemos sacar más de mil vehículos, que hoy gastan gasolina, que tienen mantenimiento, acotar el uso de los celulares a espacios mínimos y la forma de usarlos, los viáticos, es un programa integral que pasa obligadamente por una revisión escrupulosa de las nóminas, de las horas extras, todo este mecanismo nos estará dando mil millones de pesos, los cuales pretendemos invertirlos directamente en educación, en salud y en infraestructura. Vienen incrementos a la situación.